Tener una app especializada en el fútbol, como lo es Fútbol Connect, es muy importante para los usuarios porque podemos mantenernos conectados a pesar de las distancias, compartiendo nuestros intereses por el fútbol. Soy Camila Rocavado, jugadora del Club Social y Deportivo Pacífico. Hasta el año pasado formé parte de la Selección Argentina Sub-20 de futsal. También soy entrenadora infanto-juvenil. Obtuve mi título el año pasado y estudio periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Por qué el fútbol? En un primer momento, quien me motivó fue mi papá, que me impulsó a practicar algún deporte, no necesariamente el fútbol. Cuando yo decidí arrancar fútbol, él me acompañaba a todas las prácticas, me motivaba para que tuviera compromiso. Y después en el transcurso de mi carrera me topé con gente, más que nada jugadoras y compañeras que me enseñaron los valores que hay que tener para ser un deportista, como el sacrificio, compromiso y el esfuerzo sobre todo. Cuando entendés eso, después la pregunta no es quién te motiva, sino qué te motiva. A mí particularmente lo que me motiva es ser una mejor arquera cada día. No me aferro mucho a quién me pueda motivar, sino a mi objetivo. Mis sueños dentro del futsal serían poder formar parte del plantel de la selección mayor de futsal, competir con la misma y por qué no jugar en el exterior, en algún equipo de España o de Portugal, que son los mejores países a nivel futsal. Pero sin duda mi sueño más grande es tener una escuela de futsal en donde se enseñan nenas chiquitas las bases del futsal, los principios básicos para formar jugadoras de gran nivel al futuro y así que crezca la disciplina. Mi jugadora favorita es Ana Catalina Pereira, arquera de futsal de la selección de Portugal. Y mi jugador favorito sería Keylor Navas, arquero del PSG y de la selección de Costa Rica. Mi equipo favorito es Boca Juniors de Argentina. Mi compañero favorito es Boca Juniors de Argentina.